¡Ah! Y si deseas un saludito, no olvides comentarlo aquí en los comentarios. Así que sin más, empecemos con este video. ¿Escucharon eso? Voy a ver qué ha pasado. Este, hay un problema. Ha pasado algo con la goma. ¡Oh, no! No se preocupen, el viaje no se cancelará. Estamos muy cerca, así que podemos caminar. ¡Sí! Ya que se descompose el carro, vamos a buscar un lugar, así que síganme que yo me sé el camino. De acuerdo. Ya estamos llegando. Espera, en realidad te sabes el camino porque ya hemos pasado por aquí más de dos veces. Este, en realidad, ¿dónde es el camino? Sé que vine para aquí cuando era pequeño. Espera, ¿cuándo eras pequeño? ¿Y en dónde está el mapa? Lo dejé. ¿Cómo se te pudo olvidar el mapa? Además, no sabemos en dónde está el vehículo. Bueno, eso quiere decir que estamos perdidos. Este, a ver, no nos pongamos negativos. No estamos perdidos, ¿ok? A ver, ¿saben dónde está el mapa? Este, no. ¿Se sabe en el camino? No. Entonces, esto quiere decir que estamos perdidos. Tienes razón, hermana. A ver, ¿qué nos funde el pánico? ¿Escucharon eso? ¡Vámonos! Solo porque se descompuso el carro nos perdimos en el bosque y ahora no tenemos lugar en dónde dormir. ¡Esperen! ¡Pónganse positivos! ¡Yo tengo la solución! ¡Ah! ¡Miren! Ya entiendo por qué vienes tan pesada, hermana. A ver, ¿cómo entró todo eso en esa pequeña mochila? ¡Esa es una larga historia! ¡Esa es mi hija! A ver, mami, ¿y yo? Tú también lo eres. Bueno, vamos a descansar para mañana poder encontrar el camino. Bueno, tú también ve a dormir. Yo me quedo aquí vigilando todo. De acuerdo, ten cuidado. Bueno, me quedaré aquí vigilando todo. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Qué linda mascota! Lo siento, pero ¿me podrías pasar mi gallito, please? ¡Gracias! Bueno, no tengo sueños, así que ven, vamos a despertar a mi hermana, Manita. A ver, ¿qué hora es? ¿Ya son las 5 de la mañana? ¿Por qué me levantas? A ver, hermana, ¿me puedes explicar qué es esta cosa? Bueno, es un pequeño animalito que me lo acabé de encontrar. Ok, ¿hermana? ¡Oye, ¿dónde vas? ¡Hermana, vamos a seguirlo! ¿Sentiste eso, hermana? A ver, ¿qué es? Es un esqueleto. ¡Uy, hermanita, esto se ve grandioso! Esto se parece a la historia que leí en mi libro. Hermana, ya sabes, eso solo es una leyenda. A ver, no me digas que vamos a descubrir una leyenda que está en un simple libro. Mira, hermanita, te demostraré que esto no es una leyenda, que esto es algo real. No sé por qué acepté ayudarte, hermanita. ¡Mira, ese otro hueso allá arriba! Todo es cierto, mira, agarra todo esto. ¡Oh, es algo grandioso. Esto es parte de los pies. ¡Uy, medio raro, sí! También agarra esto. Yo agarro la linterna. ¡Uy, siempre me das algo raro! ¡Ay, hermanita, deja de quejarte y avanza! ¡Guau! ¡La leyenda sí es cierta, hermana! ¡Ah, tenías razón, hermana! Bueno, voy a colocar estos huesos. ¡Pues manos a la obra! ¿Qué esperamos? ¡Vamos a buscar los demás! ¡Vamos a buscar los demás! ¡Vamos a buscar los demás! ¡Guau! ¡Esto es grandioso! ¡A ver, hermana, pásame una de las herramientas! ¡Oh, qué extrañado, my girl! ¡Muchas gracias, chicas! ¡A lo agradezco! ¡No hay de qué! ¡Si no fuese por mi hermana, no estuviéramos aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aléjate de mis hijas! ¡No, mamá! ¡No nos hace daño! ¡Es el de la leyenda! ¡Este, bueno, lo siento! ¡Voy a recoger todo! ¡Este, vamos a tomarme una foto para tenerlo de recuerdo! A ver, no la hemos pasado bien y todo sí, pero no hemos encontrado el camino ¡Ah! ¿A dónde va el señor Prezoso? Bueno, por ayudarme les entregaré esto, aquí se pueden comunicar para buscar a alguien ¡Muchas gracias, señor Prezoso! Bueno, enseguida ya nos vienen a recoger muchas gracias, señor Prezoso Si no fuese por usted, no habíamos encontrado el camino ¡Y buenas, resguardos! Espero que les haya gustado este video Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita Para que no se pierda ninguno de nuestros videos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!